Va sacando la pelota Uruguay por parte de Godín, Godín para Cáceres, Cáceres con el balón, 20 de la segunda parte, Cáceres otra vez tocando para Godín, Godín a la derecha para José María Jiménez, José María Jiménez puede abrir sobre Naitan, va para Nández a espaldas de Mena, llegó justo Nández para sacar el centro, busca Suárez, peleó a Torres, bravo, el arquero la manda al córner, bueno, por lo menos un tiro entre los tres palos después de tanto tiempo, Torres de izquierda sacudió, bravo la mandó al tiro de esquina Toto, notable el botija en la posición derecha, sacó la volea de zurda sobre el parante izquierdo, gran tapado de bravo, notable bravo para contener a Torres, por lo menos una jugada de riesgo, bravo está bravísimo en el arco, le va a pegar a la pelota Facundo Torres, punta derecha, pierna zurda, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 camisetas de Uruguay en el área, está Cáceres, están Godín y Jiménez, viene centro de Torres, cabezazo, Suárez, Gol, Uruguayo, Luis Suárez, pescando por el segundo palo, el centro que vino de Torres, un cabezazo en el primero, para desarticular la defensa, y entró Lucho, sí, en el área chica, para darle con el pie, con la caña de pescar al hombro, para anticiparlo a Vidal, para empatar el partido, Uruguay empata en Cuyabá, Uruguay 1, Chile 1, ganó vecino, definió el goleador histórico, definió el pistolero, Uruguay 1. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. Un tiro de esquina que se provocó tras un buen remate de Torres, y a la salida del tiro de esquina, vieron el empate de Suárez, ganó muy bien en las alturas, Matías Vecino, peinó el segundo palo, y Suárez, como buen pescador, se anticipó el zaguero, mandó la pelota al fondo del arco, ojalá que este gol, le permita a Uruguay crecer en el partido, rompimos la racha del cero, Suárez, el goleador histórico, empata el partido. Estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9, y la emisora de la Copa América, con el relato de Marcillo Chelo Sanzó, presentado por Antil, con tu nuevo plan de 6 gigas, triplicás los gigas por un año.